de la ciudad de México. Y cuenta con un sistema de amortiguación para evitar su balanceo. Pero estas son las maravillas de la ingeniería moderna. Yo soy Uriria Sierra y con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto es lo que está pasando ahorita. Que Enrique Peña Nieto elogia la política migratoria de Estados Unidos. Eso dice Donald Trump. Pero a este hay que creerle la mitad, ya sabe. Hay dos procesos administrativos contra funcionarios en Tláhuac, asegura Miguel Ángel Mancera. Hay varias líneas de investigación de sus supuestos nexos con el Ojos. Y otra vez las inundaciones en las inmediaciones del Paso Express. Estaremos con los vecinos afectados y claramente muy enfadados. La fiscal venezolana, Luisa Ortega, desconoce el resultado de la Asamblea Constituyente. México, Estados Unidos y la Unión Europea también rechazan la elección. Y está en la Seido el quinceañero, el presunto principal operador del Minilic, quien fue detenido esta mañana en el Estado de México. Le vamos a tener todos los detalles. Y cuéntanos en el mundo, ¿qué más hay, mi querido Iramurtado? Adelante. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lunes, inicio de semana, hay que empezarla con toda la actitud. Hoy en la Información Internacional. Si ustedes tienen planeado un viaje a Europa, esto les interesa, porque les voy a decir cuándo será la fecha en que se termine el libre tránsito entre los países de la Unión Europea y la Gran Bretaña. Está bueno, está bueno saberlo, para que nadie diga me agarraron por sorpresa. Así es. En los dineros, mi querido Pacheco. Yuri, buenos datos se dieron a conocer. Vamos a ver justamente el PIB, la estimación del PIB con el 80% de los componentes. Y le fue bien a la economía mexicana en la primera mitad de este año. En un ratito te cuento a qué tasa estamos creciendo. Y además, preocupación en la inteligencia artificial. Resulta que Facebook mejor desconectó una aplicación que estaba generando porque inventaron un idioma a las computadoras que no entendíamos los humanos. En un rato te cuento más. Ay, ándale, ya empezaron a tomar decisiones autónomas. Eso sí está, eso sí está un poquito preocupante. Mi querido Rodrigo Pacheco, en tu cancha, Carrillo. Yuri, compañeros, amigos, muy buenas tardes. Bueno, pues hay noticias atractivas en el mundo del deporte. Se filtró sin que sea oficial aún por el Comité Olímpico Internacional que en 2024 los Juegos Olímpicos se van a desarrollar en París. La del 2020 ya estaba asignada a Tokio. Y el 2028 será en Los Ángeles, California. Y otra buena noticia, tenemos a una futura campeona olímpica. La hija de Paola Espinosa y de Iván García Pollo, dos medallistas olímpicos enclavados, pues este día nació y nos tiene muy contentos a todos porque tendremos seguramente otra gran campeona olímpica. Ya nos platicarás, mi querido Carrillo. ¿Qué madrazo hay en el showbiz, Pau Madrazo? Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes a ti y a todos ustedes. Es un gusto estar aquí. Y pues les voy a contar qué guapos nos dicen unos expertos que tienen la cara perfecta según unos cálculos matemáticos. Ahora sí que qué guapos son más guapos, ¿no? Exacto. Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díazierra, mi Twitter, ya sabe, las dos con R, Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Hace unos días le presentamos el caso de cinco mujeres que desaparecieron en Durango en tan solo una semana. Una de ellas ya fue, afortunadamente, localizada. Fue el pasado 17 de julio cuando Amira Acosta, de 19 años de edad, originaria de Gómez Palacio, Durango, salió de su casa y ya no regresó. Sus padres, desesperados por no saber nada de ella, interpusieron la denuncia correspondiente ante la Vicefiscalía Región Laguna por la desaparición de su hija. La verdad, la inseguridad aquí en la comarca lagunera lo hemos visto a partir de que mi niña también desaparece, desaparecen varias jovencitas juntos con ellas. Transcurrieron 12 días y finalmente localizaron a la joven en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que los padres de Amira viajaron de inmediato a la localidad fronteriza para reencontrarse con su hija. Ahí, Rubén Acosta, padre del adolescente, desmintió que su hija se haya fugado con su novio y añadió que ya no la expondrá más y se mantendrán en reserva hasta que las investigaciones culminen. Las condiciones en que se encuentra ella las quisiera todavía conservar bajo reserva porque no es tan clara si no ha terminado la investigación. Sigue en curso una investigación y lo que están comentando las redes sociales acerca de que se fue con el novio, de que anduvo de pachanga y que anduvo disfrutando, es mejor que lo dejen así. Prefiero que se queden con esa idea, que manejen esa versión, es la menos dolorosa de todas y prefiero que lo mantengan así. Yo no voy a exhibir a mi hija. Mientras tanto, el vicefiscal Región Laguna de Durango, Zacarías Cabrera Oliver, aseguró que la joven fue localizada en Ciudad Juárez. Estaba acompañada por un adolescente que presuntamente llevan una relación amorosa. Sí, indiscutiblemente que aquí no hablamos de un delito de ninguna naturaleza. Estamos hablando de una ausencia, de una señorita que se fue con el propósito de reunirse con su amigo, con su novio y nada más. Eso es todo. Tras este hecho, el vicefiscal de la Región Laguna de Durango señaló que no hay delito que persiguir, ya que la joven decidió salir de su casa por su propia voluntad. Para Imagen, Sandra Gómez. Bueno, detuvieron a siete personas tras la marcha contra la inseguridad en Ecatepec. Estas imágenes, por supuesto, corresponden a la misma. La manifestación se organizó para aclarar el feminicidio de Mariana, una adolescente en el fraccionamiento de las Américas, cuando se registró una disputa entre los vecinos y policías municipales. En donde era una asamblea que se llevaba de manera cívica, sí, claro, una asamblea en donde había quejas, exigencias, también compromisos muy concretos por parte de la administración, pero en donde se irrumpió de manera violenta. La forma en la que destruyen las puertas, la forma en la que empiezan a agredir patrullas, eso es algo que no puede ser aceptable. Pues mire, esto comenzó por el feminicidio de la señorita Mariana. Vamos a hacer una marcha alrededor de todo el fraccionamiento y queremos llegar a hablar con el señor Indalesio Ríos, que nos va a recibir para ayudarnos a solucionar esto. Y mire, la Secretaría de Gobernación lanza la campaña hashtag Aquí estoy contra la trata de personas. Además de concientizar sobre la existencia de este delito, esta campaña busca mostrar cuáles son las poblaciones más afectadas, la situación de vulnerabilidad que registran antes de este delito y apoyar a las víctimas. Así lo aseguró Felipe de la Torre, a cargo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Trata en nuestro país, aquí en México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, precisó la importancia de combatir la trata. Más del 24% de la población en México de prisiones recibe amenazas o presiones para declararse culpable. Así lo reveló Alinegi en la encuesta nacional de población privada de la libertad 2016. De ellos, el 45.7% es declarado culpable tras reconocer los hechos. El 31.9% de los presos se siente inseguro en los centros penitenciarios donde se encuentran y el 19.1% se cree inseguro al interior de su celda. Además, el 39% de estas personas participan en actos de corrupción durante todo su proceso judicial. El 66.4% pagan actos de corrupción para exentar el pase de lista, la mitad por tener aparatos eléctricos, 42% por cambiar de celda, 37% por salir al patio de visitas, tener agua potable, 35%, tener acceso a un teléfono, 30%. Y miren, otros temas, asesinan a un reportero en Baja California, Luciano Rivera, del canal de noticias de Rosarito. Se encontraba en un bar la madrugada de este lunes cuando, de acuerdo con testigos, sujetos se acercaron para reclamar el contenido de un reportaje y le dispararon. En otros temas, Donald Trump presume que Enrique Peña Nieto lo llamó para halagar su trabajo migratorio. En su primera reunión como jefe de gabinete, tras la renuncia de Rince Priebus, Trump aseguró que su gestión será grandiosa. No ha cumplido ni los seis meses al frente de la Casa Blanca y la renunciadera o la corredera de gente, su gabinete ha estado a todo lo que da, Donald Trump ahora despidió a Anthony Scaramucci como director de comunicaciones de la Casa Blanca. Duró solo diez días en el cargo, un récord incluso para el gabinete de Donald Trump. En ese breve lapso, Scaramucci acusó a Rince Priebus de filtrar información a la prensa y atacó también a Steve Bannon. ¡Gracias! ¡Gracias! Una jornada de protesta en todo el país contra lo que fue la masacre el día de hoy y contra este proceso fraudulento que el gobierno seguramente en pocas horas va a querer decir que votaron millones y millones. Ha sido y es una jornada exitosa de gran participación popular. Lo que se reflejaba el país no concuerda con los números que yo diera. Parece el mayor fraude que he visto en mis 46 años que tengo. ¡Buenos días, Venezuela! ¡Tenemos Asamblea Constituyente! Y bueno, Venezuela, ayer domingo, sí, la elección para la Asamblea Constituyente. Quienes pudieron verlo y estar allá dicen que no habrá superado el 12% de la participación, pero el régimen insiste en decir que fue prácticamente el 50% de la gente el que salió a las urnas. Muchas, muchísimas dudas al respuesto. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, desconoció la votación que favorece a la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro. México también desconoció los resultados debido a que no hay forma de comprobar las cifras de participación y no hubo observadores. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería. A pesar de ello, negó la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y adelantó que México intentará impulsar el diálogo entre ambos países. Panamá, Colombia, Perú, Estados Unidos y la Unión Europea también desconocieron la Asamblea Constituyente, ya denominada como el autogolpe de Maduro. Y por lo pronto se habla de por lo menos, por lo menos 10 muertos. Y eso, eso según las cifras más conservadoras. Irán, Murtado, voy contigo, vamos a darle una vuelta al mundo. Muchísimas gracias, Yuri. Y sí, continuando con la información internacional, vamos a hablar de Donald Trump. Él juramenta a John Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Hasta hoy, John Kelly se desempeñaba como secretario de Seguridad Interior. Sustituye a Reince Priebus, quien fue acusado por Anthony Scaramucci, director de comunicaciones, de ser la fuente de las filtraciones a la prensa. Y además de información internacional, seis muertos es el saldo de un ataque del Estado Islámico en la Embajada Iraquí en Afganistán. Uno de los yihadistas se inmoló en la puerta de la embajada permitiendo el paso a tres compañeros más. El ataque duró cuatro horas y perdieron la vida en total los cuatro yihadistas y dos policías afganos. Terrible situación. Y continuando con este viaje por la información del mundo, se acabó el tiempo de hablar con Corea del Norte, así lo dijo Nikki Haley, representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Busca endurecer la política hacia Pyongyang debido al lanzamiento del misil del pasado viernes. Donald Trump, por su parte, ha pedido a China que aumente su presión sobre Corea del Norte. Y esto que ya le adelantaba al inicio del programa, el libre tránsito de europeos en el Reino Unido y viceversa, va a concluir en marzo del 2019. Así lo aseguró la primera ministra británica, Theresa May, aunque está previsto algún tipo de acuerdo migratorio. El Reino Unido seguirá adelante con la negociación de su salida de la Unión Europea, que será efectiva precisamente en esa fecha. Y además, información del mundo, vea esta noticia muy lamentable. Más de 40 detenidos en una redada contra homosexuales allá en Lagos, en Nigeria. Se encontraban en un hotel participando en una conferencia sobre el contagio precisamente del VIH. En Nigeria, los actos homosexuales se castigan con penas que van de los 14 años de prisión hasta la muerte. Y autoridades del aeropuerto romano descubren a unos ladrones que trabajaban en la oficina de equipajes perdidos. Les comento, tras constante quejas por robos de equipo electrónico, videograbaron la oficina. Luego, las casas de los ladrones fueron inspeccionadas y se recuperó parte de este botín. Yuri, hasta aquí este viaje por la información del mundo. Regresamos contigo. Que tengan un excelente provecho y también un excelente lunes. Muchas gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Vea por favor estas imágenes. Se trata de un hombre que empuja, así la empuja a su novia embarazada frente a un autobús para que la atropelle. Esto ocurrió en Brasil. Vio la imagen. O sea, es una locura. Este hombre quiso matar a la chava tras intentar convencerla de que abortara porque el embarazo interfería con su futuro. El vehículo circulaba a muy baja velocidad por lo que solo lastimó las piernas de la mujer de quien se desconoce la edad. Este sujeto de 25 años fue finalmente detenido. Loco. Absolutamente loco. Vamos a hacer una pausa pero al regresar hablaremos con los vecinos de las inmediaciones del Paso Express. Iremos en vivo. No se vaya. Le cuento que reabrieron cuatro carriles en el Paso Express de Cuernavaca luego de que anoche fueran cerrados debido a las muy tremendas lluvias. La Secretaría de Comunicaciones ya había indicado que hoy iniciarían las obras de reparación por la zona afectada en el socavón. Y las familias que fueron desalojadas en las inmediaciones del Paso Express no han podido regresar a sus casas y los vecinos señalan que continúan las inundaciones. Yo me enlazo con mi querido Abraham Nava hasta el lugar de los hechos para tener más información. Abraham, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí frente al socavón express de la carretera México-Cuernavaca 19 días después de que se abriera este agujero. Yuri, platicamos con los vecinos de la inundación que algunos no quisieron aceptar este apoyo de dirigirse a otro lugar en lo que pasaba la inundación. Ellos prefirieron mantenerse en su casa hasta el día de hoy, Yuri. Y bueno, vieron inundaciones en algunos puntos de hasta dos metros de altura. Esto es un poco de lo que nos comentaron los vecinos esta mañana después de la inundación de esta madrugada. Vamos a escucharlos. Ya tenemos una alertidad muy desgastante. Esperemos que los trabajos que están haciendo los de la empresa y la ST ya fructifique porque a cuántos días estamos de lo de la tragedia de aquí y siguen buscándole. El día de ayer vino el delegado el perdón el ingeniero Cepeda también estuvo por aquí el delegado y nos dicen que primeramente Dios el miércoles ya quitarían el tapón. De hecho están trabajando dentro del socavón para poder ingresar por ahí. Es insoportable ver la angustia en el momento que empieza a llover. Así es, Yuri. Este miércoles podría haber un desfogue más amplio del agua si es que se cumple en tiempo con lo que les dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues estos vecinos esperan que así sea porque cada vez que empiezan a escuchar las gotas de lluvia se preguntan si una vez más se inundarán. La semana pasada, Yuri, solamente se inundaron cuatro veces para que te des una idea de esta situación. También te quiero informar, Yuri, que se está desarrollando en este momento la marcha por Morelos que está encabezada por el obispo Ramón Castro y por Javier Sicilia que pretende llegar en los próximos tres días a la Ciudad de México para ser recibidos por el Secretario de Gobernación y pedir porque la seguridad vuelva al Estado de Morelos, Yuri. Pues estamos al pendiente mi querido Abraham. La verdad es que es una situación terrible la que están viviendo todos estos vecinos. Digo, está por supuesto la tragedia de las dos personas que fallecieron lamentable y de verdad de manera completamente reprobable lo que ocurrió allá en ese socavón pero también está esta otra realidad que es la que están viviendo los vecinos después de la apertura de este socavón. Gracias, Abraham. Seguimos pendientes. Terrible. Es la tragedia después de la tragedia. Vamos a los dineros, Rodrigo Pacheco. Voy contigo. Hola, Yuri. Buenas noticias en cuanto a la economía mexicana que dio señales de excelente salud luego de que el Inegi dio a conocer la estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre. De acuerdo con los datos, la economía de nuestro país creció 3% en comparación anual impulsada por las actividades terciarias que se refieren al comercio, servicios financieros, educación, medios, entre algunos otros. Es el mejor ritmo de crecimiento en los últimos cinco años. Sin embargo, creció 0.6% si la comparamos trimestre a trimestre. Una pequeña desaceleración con respecto al trimestre inmediato anterior. En el primer semestre del año, la economía nacional creció 2.3%. Eso quiere decir que las proyecciones, por ejemplo, del FMI que hablan de un crecimiento de 1.9% para este 2017 son muy viables de que esto pueda ocurrir. De hecho, las cifras completas porque este es con el 80% de los elementos se van a dar a conocer el 22 de agosto. Ya tendremos el PIB más verdadero todavía. Y esto es parte de lo que dijeron en la Secretaría de Hacienda con respecto a este dato muy positivo de la economía. La economía mexicana ha mostrado un desempeño mejor a lo esperado en un entorno externo donde la incertidumbre se ha disipado significativamente. El mayor crecimiento desde el primer trimestre de 2013. Por otro lado, en otros temas el nuevo presidente de Ford Motor Company Jim Hackett se encuentra evaluando los planes de la compañía en el planeta. Entre las consideraciones que está realizando se encuentra trasladar la producción del Mondeo un sedán mediano de Europa a México. Esto se da poco tiempo después de que asumió el liderazgo y te acordarás Yuri que decidió cancelar la producción del Focus que originalmente se iba a hacer en la planta de San Luis Potosí luego se canceló iba a hacer en Hermosillo y finalmente la trasladaron a China completamente. En otros temas Rusia y China prohibieron la utilización de VPNs es una tecnología que permite disfrazar la dirección de origen de una computadora o teléfono para acceder a páginas que sean bloqueadas por un gobierno o contenidos en el extranjero en cualquier país. En este contexto Apple fue muy criticada porque expulsó de su tienda de aplicaciones en China a todas las apps que permitían tener acceso a páginas no autorizadas por el gobierno es decir VPNs y bueno pues eso va en contra obviamente de la libertad de expresión pero bueno son las leyes de China y así se está comportando Apple para mantenerse en ese importantísimo mercado. Por último decir que Facebook decidió apagar un sistema de inteligencia artificial de chatbots estos que uno está platicando ahí o haciendo preguntas y te contestan y en realidad es una máquina. Estos chatbots estaban desarrollados para establecer negociaciones entre un humano una máquina o incluso entre dos chatbots resulta que desarrollaron un lenguaje que los programadores no podían entender es decir se comunicaban estas computadoras entre ellas y pues ya habían inventado este nuevo lenguaje algo les dio miedo a los desarrolladores de Facebook y decidieron apagar el sistema porque pues no tenían ningún incentivo para comunicarse en inglés quién sabe qué se estarían diciendo Yuri y bueno antes de alguien bromeaba antes de que se convirtiera en el Skynet esta computadora de Terminator pues mejor que los desconecten así que pues hay que empezar a aprender nuevos idiomas Yuri no vaya a ser dirían por si las flies exacto gracias Rodrigo Pacheco te veo ahorita nos vemos al rato empeora la salud del padre Miguel Machorro apuñalado el pasado 15 de mayo en la catedral metropolitana así lo informó Hugo Valdemar el vocero de la catedral tras pasar un mes en Puebla bajo el cuidado de su padre el sacerdote se encuentra muy debilitado debido a una infección intestinal y una afección renal severa en esas condiciones su traslado a la Ciudad de México pone en riesgo su vida así que será tratado en Tehuacán Puebla ya la media le tengo un resumen que Enrique Peña Nieto habría elogiado la política migratoria de Estados Unidos eso es lo que dice Donald Trump afirma que gracias a él la migración ha disminuido investigan a dos funcionarios de Tlahuac por probables nexos con el ojos así lo informó Miguel Ángel Mancera siguen las inundaciones en las casas aledañas al paso expresa denuncian los vecinos y cae el quinceañero principal operador del mini leak en un minuto le cuento los detalles la fiscal venezolana Luisa Ortega opositora de Maduro desconoce el resultado de la asamblea constituyente México Estados Unidos y la Unión Europea también rechazan los resultados Donald Trump despide a su director de comunicaciones Anthony Scaramucci solo estuvo diez días en el cargo personificó a un pandillero en la pantalla y ahora es uno de los criminales más buscados de todo Río de Janeiro más adelante le voy a tener la historia detuvieron al quinceañero el presunto operador el principal del mini leak Nahum Abraham N fue detenido esta madrugada en un fraccionamiento residencial en la zona Esmeralda de Atisepán de Zaragoza y fue trasladado al aceido cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por delito de asociación delictuosa distribución e importación de drogas así pues cayó el principal operador del principal operador del que era el principal operador del Chapo Guzmán en Tlahuac investigan a dos funcionarios de la delegación por su presunta relación con la banda de Felipe de Jesús Pérez alias El Ojos el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconoció que la Contraloría General de la Ciudad de México sigue varias líneas de investigación en su contra y sigue activo el grupo delictivo del Hijo del Ojos así lo aseguró el gobierno de la capital el negocio Micheladas Carrilocas propiedad de Miguel Ángel Pérez Ramírez el Miki fue cerrado este fin de semana por autoridades capitalinas informaron que aunque el Miki ya fue detenido y se encuentra en el reclusorio oriente su banda llamada Los Mikis todavía opera en Tlahuac Iztapalapa y Xochimilco algunos de ellos operarían en mototaxis y bueno la operación de esta banda de mototaxis ha afectado a los pobladores de la zona que trabajan como choferes de estas unidades aquí la historia es un trabajo de mi compañero Abraham Nava les dije yo que traía mis papeles y me dijeron no nada más con tu tarjeta de circulación llegas presenta tu tarjeta de circulación tu licencia y ya es todo de nada le sirvieron a José Luis sus documentos a partir de ese día se quedó sin trabajo ahorita no hay nada ahorita de donde entra dinero no entra de nada de ningún lado como le vuelvo a repetir ya a mí ya trabajo en una fábrica ya no me dan trabajo por la edad a menos de que yo me vaya a robar para traerle de comer a mi familia a 2.1 kilómetros de donde sucedió el operativo está su domicilio ese día no estaba trabajando llegaron unos policías unas camionetas con las metralletas aquí me pegaron a la pared y me dijeron que tenía que llevar que se querían llevar la calenda con la moto estando parada son 20 años 20 años que yo tengo aquí trabajando en el mototaxi en esos años se venía arreglando con la delegación para que nos dieran un permiso cosa de que nunca se nos pidían el apoyo pidían el apoyo en la que el apoyo consistía en que votáramos por ellos para que nos dieran un permiso nunca se dio han pasado cuatro días y tanto José Luis como sus otros 86 compañeros que perdieron su fuente de ingreso aún no saben cuál es la multa que tendrán que pagar en opinión de Angélica todos los mototaxistas han sido estigmatizados en Tlahuac luego del abatimiento de Lojos y su grupo de halcones me apena mucho que el gobierno nos haiga marginado y de alguna manera generalizado y miscuido en problemas la familia de José Luis la integran cuatro personas sus dos hijos lograron terminar el bachillerato gracias a su trabajo como mototaxista de aquí al delegado que se bajen los pantalones y que acepte que él sí sabía que aquí había mototaxi con imágenes de Julio César Montes para Imagen Abraham pues así la realidad de lo que viven varias comunidades allá en Tlahuac asesinan a Santo Juárez Rocha el director de seguridad pública en Celaya junto con su escolta esta mañana circulaban por el municipio de Salamanca cuando un comando armado disparó hacia el vehículo por lo menos 50 veces peritos acordonaron ya toda la zona y montaron un operativo para dar con los responsables y bueno conflicto en el tianguis de Texcoco es por disputa entre líderes así lo asegura la delegada de Iztapalapa de Oneanguiano aseguró que hay un peligro y un pleito entre líderes que compiten por controlar a más de 7 mil comerciantes declaró que para evitar más casos de violencia en este tianguis como el ocurrido el pasado 23 de julio lo que buscan es realizar un censo este domingo se impidió que los tianguistas se colocaran y se les permitirá regresar hasta que estén reglamentados asaltan una tienda departamental en la ciudad de México la madrugada de este lunes se reportó que un grupo de sujetos rompió el cristal de la puerta principal de esta tienda localizada en la doctores y se llevaron todo lo que encontraron celulares, relojes y todos los artículos que vieron a su paso la zona se mantiene acordonada para realizar las investigaciones necesarias libros esos sí no se llevaron ni uno ¿verdad? Pablo Carrillo voy contigo los deportes Yuri amigos ¿cómo están? buenas tardes bueno vámonos con información deportiva pues en el partido entre Querétaro y los Lobos que ganó el conjunto poblano Lucero Álvarez el portero de los Lobos tuvo que salir del encuentro tras un fuerte golpe con el delantero Querétaro Everaldo Stum el portero de los Lobos sufrió una triple fractura de pómulo que estuvo a tres milímetros incluso de perder el ojo de acuerdo a los informes médicos ya se restablecen en el hospital y por otra parte otra mala noticia Alfredo Talavera el portero de Toluca está fuera seis meses de toda actividad deportiva esto después de lesionarse en la rodilla izquierda frente a León el fin de semana se espera que Tala sea operado mañana y por otra parte aquí tenemos todos los resultados de liga por si usted se los perdió viernes empate uno entre Puebla y Morelia Atlas derrota dos por uno a Pumas el Monterrey ganó con lo mínimo el Veracruz y Cruz Azul y Chivas empataron a uno en más resultados de la jornada dos Necaxa derrotó uno por cero a Tijuana Toluca tres por uno a León y el domingo empate entre Santos y Tigres y la victoria de la América dos por cero ante el equipo de Pachuca allá en la capital de Hidalgo por otra parte Ángel María Villar expresidente de la Federación de Fútbol de España saldrá bajo fianzas y paga la cantidad de 300 mil euros algo así como seis y medio millones de pesos una vez que el juez de la audiencia nacional ha declarado que los acusados no podrán intervenir con la investigación de los casos de corrupción en el fútbol de España y otro que está lidiando temas con la justicia de España es Cristiano Ronaldo que fue al juzgado de Pozuelo por un posible delito fiscal que le imputan allá en la hacienda de España más de 325 millones de pesos entre 2011 y 2014 el portugués no habló saliendo del juzgado y por otra parte el Paris Saint Germain podría anunciar la contratación de Neymar en los próximos días pero la UEFA investigará el posible traspaso para respetar las reglas del juego financiero en las que se busca aclarar que el club parisino no tenga pérdidas de más de 30 millones de euros en los próximos tres años por esta cuantiosa contratación y por otra parte se anuncia que Nemanja Matic ha firmado por las próximas tres temporadas con el Manchester United el ex del Chelsea llega al cuadro de Mourinho a cambio de 946 millones de pesos que cifras en el fútbol Los Ángeles habría llegado a un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para hacer la sede de los Olímpicos del 2028 por lo que París es prácticamente un hecho organizaría los del 2024 se espera que esta decisión se haga oficial en las próximas horas y una buena noticia para los aficionados al béisbol de este país el de Reynosa a Tamaulipas Jaime García ha sido contratado por los Yankees de Nueva York se espera que el pitcher procedente de los mellizos de Minnesota debute el jueves ante los indios de Cleveland y por otra parte en más del béisbol de grandes ligas Adrián Beltré de los Rangers de Texas llegó a la cifra maravillosa de 3000 hits en su carrera el dominicano se convierte en el cuarto jugador en llegar a la cifra de los 3000 hits 600 de ellos dobles y 450 home runs en las grandes ligas y por otra parte en Fórmula 1 Sebastián Fettel logra su victoria 46 en su carrera al triunfar en el gran premio de Hungría Lewis Hamilton terminó en cuarto sitio y se aleja a 14 puntos del alemán en la clasificación de pilotos donde Checo Pérez el jalisciense que terminó octavo con la escuridad Force India aparece en la séptimo lugar de la clasificación de pilotos que aquí observamos con detenimiento Fettel 202 puntos Hamilton a 14 después Valtteri Botas de Mercedes Ricciardo de Red Bull en cuarto quinto Raikkonen sexto Verstappen y Checo Pérez está en la séptima posición del actual campeonato de la Fórmula 1 y por otra parte también comentar en otro orden de ideas de que Iván García el Pollo y Paola Espinosa hoy fueron papás de Ivana que seguramente como sus padres será medallista olímpica felicidades regreso contigo Yuri pues quién sabe a lo mejor decide estudiar contaduría pública o violinista le dé la gana lo que le dé la gana o cantante claro ojalá sea clavadista porque los genes los tiene bueno pues eso sin duda pero que la nena haga lo que quiera que ella decida ahí está mi querido Carrillo te mando un abrazo te veo ahorita imagina usted pedalear una bici y ver su serie favorita al mismo tiempo un joven británico fabricó una bici estática que da play y detiene cualquier capítulo de una serie en Netflix funciona con el pedaleo al bajar la velocidad o parar por completo la serie de plano se detiene se llama Psych Flix y el estudiante del Instituto Tecnológico de Dublín pues se le ocurrió al ver que las bicicletas de su gimnasio se apagaban cuando dejaba de pedalear espera que su invento sirva para fomentar el ejercicio y pues puede ser un buen incentivo o sea si dejas de pedalear la serie se para entonces quieres saber qué va a pasar pues órale dale pedaleando mi niño pedaleando hacemos una pausa pero al volver los más guapos según una fórmula matemática ahorita nos cuenta Pau Madrazo no se vaya Roberto Borges si el ex gobernador de Quintana Roo podría ser extraditado entre diciembre y enero así lo informó el fiscal de Quintana Roo Miguel Ángel Peck como Borges no se allanó a la extradición hay que esperar a que las autoridades de Panamá aprueben el proceso Borges está acusado de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita peculado aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública y en Twitter el expresidente Vicente Fox escribe un mensaje contra el presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador lo llamó tulicata víbora y chinche brava además de sanguijuela así como falso profeta y Chávez Maduro también le dijo López Obrador no respondió estos tuits del expresidente Vicente Fox en otros temas Las Aparicio es la serie más vista en Netflix a nivel nacional de acuerdo con un estudio esta serie lanzada en 2010 por Grupo Imagen cuando éramos Cadena 3 es la más buscada en México en la plataforma de streaming a nivel mundial el primer lugar lo ocupa Sherlock seguida por Friends el tercer lugar y cuarto lugar son para producciones originales de Netflix Narcos y House of Cards y el quinto es para New Girl Pau Madrazo ¿dónde andas? porque ya vamos al showbiz córrele a tu lugar nana Dios te ayuda qué horror este es un avance de la nueva película de Jennifer Lawrence Mother al lado de Javier Bardem la ganadora del Oscar se muestra aterrada en el filme de terror dirigido por Darren Aronofsky la película se estrena en septiembre así es que estén pendientes y vean qué horror esto que pasó desalojan a 20 mil personas por incendio en Tomorrowland en el concierto de música electrónica se realizaba por primera vez en Barcelona y una cuarta parte del escenario fue consumido por el fuego se cree que el incendio podría haberse originado por sobrecalentamiento de focos pero la policía sigue investigando las causas y pues despiden a Chester Bennington en un funeral privado en California familiares y amigos del cantante se reunieron en el jardín botánico de la costa sur para rendirle tributo en un escenario colocado en el lugar para ingresar al funeral se debía aportar un gafete y una banda de acceso siempre dicen que no soy divertida asegura Nicole Kidman la actriz dijo que le gustaría hacer más papeles de comedia pero que nunca se los ofrecen al hablar sobre su próxima actuación en la miniserie Top of the Lake de Sundance TV Kidman dijo que está dispuesta a probarse en la comedia y que no le teme al fracaso y pues George Clooney demandará a revista que publicó fotos de sus gemelos la revista Boichi tomó sin permiso fotos de los pequeños en la residencia del actor en Italia asegurando que son de interés general Clooney dijo que fueron tomadas ilegalmente por un fotógrafo que la publicación que estaba subida arriba de un árbol y las tomó así es que pues ahí va la demanda y bueno hablando de George Clooney que luego andamos babeando por él el actor tiene uno de los rostros más perfectos del mundo esto según un estudio basado en una medida creada por los griegos y que se usa el pi matemático para calcular la belleza y la perfección el análisis hecho por un cirujano plástico británico afirma también que Ryan Gosling tiene la mejor nariz Harry Styles los ojos más hermosos y la mejor barbilla Bradley Cooper Brad Pitt David Beckham y Will Smith también aparecen en esta lista que guapos pues yo creo que a sacar la regla y a empezar a medirnos la cara a ver si también en una de esas coincidimos con el pi matemático pues no está nada malo o sea son como los códigos que tienen ocultos la naturaleza bueno eso dicen algunos matemáticos muy clavados mi querida Pau gracias están guapos eso sí sí pero también hay más guapos que los guapos y a veces en realidad hay unos que no están nada guapos pero resultan súper guapos en fin el guapo feo a veces encanta el guapifeo las guapifeas en fin exacto gracias Paulina y mire de la pantalla la vida real Iván Da Silva Martins quien actuó como miembro de una banda en la película Ciudad de Dios una de las mejores películas que yo he visto sobre lo que ocurre en las favelas allá en Brasil es ahora uno de los criminales más buscados en Brasil el ex actor es conocido como Iván el Terrible y se le acusa de asesinar a un policía militar en la favela de Vidigal además de liderar una banda de narcotraficantes llamada Amigos de los Amigos en Río de Janeiro como que le gustó el papel ¿no? o algo parecido hacemos una pausa y al volver ya hay causa de muerte de los ocho bebés de los ocho bebés muertos allá en el mismo hospital en Sinaloa de los que le he platicado desde la semana pasada aquí en Imagen Noticias no se vaya Estados Unidos congeló todos los activos y bienes en ese país de Nicolás Maduro y otros 13 funcionarios cercanos a él tras el resultado de la asamblea constituyente Donald Trump instruyó al Departamento del Tesoro para no sancionar a Venezuela como país sino a los funcionarios que ponen en peligro la democracia además de Maduro en la lista figuran Tibizay Lucena presidente del Consejo Nacional Electoral y Elías Juagua el presidente el ministro perdón de educación y mire se acuerda de lo que le platicé el caso que le platicé desde la semana pasada los bebés muertos inexplicablemente allá en Sinaloa pues bueno resulta que estos ocho bebés murieron en el hospital general de los Mochi Sinaloa pues que fallecieron por infecciones y porque eran prematuros no por una bacteria ni por un descuido médico así lo informa el secretario de salud José Narro aclaró que cuatro de ellos fallecieron por infección neonatal y los otros cuatro por problemas respiratorios a causa de su inmadurez bueno pues resulta que es una coincidencia demasiado fuerte que hayan fallecido estos ocho bebés en el mismo hospital en la misma semana pero dice la secretaria de salud sí pura coincidencia InfoNacot ofrecerá descuentos a trabajadores formales que adquieran paquetes turísticos en esta temporada vacacional con el programa viajemos todos por México el instituto dará ofertas especiales de diversas agencias de viaje hoteles, aerolíneas y líneas de camiones para que los trabajadores afiliados obtengan hasta el 60% de descuento en las tarifas normales Adri Treviño ¿cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos el día de hoy? Adelante Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes vamos con toda la información del pronóstico del tiempo durante esta mañana alrededor de las 7 de la mañana se formó la tormenta tropical Emily alrededor de las 11 tocó tierra sobre el estado de Florida y se espera que continúe cruzando dicho estado en próximas horas posiblemente se debilite a depresión tropical para posteriormente al volver a tocar aguas del océano Atlántico volverse a convertir en tormenta tropical y cruzar paralelo a la costa este de Estados Unidos por supuesto dejando importantes lluvias hacia esta porción no genera ningún riesgo en la República Mexicana pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? sobre aguas del océano Pacífico tenemos ondas tropicales 2021 y la número 22 además de un canal de baja presión y precisamente vamos a ver en nuestra siguiente imagen qué efectos tendrán estas ondas tropicales en nuestro país pues podemos ver que importantes lluvias principalmente esta porción sur y sureste o las lluvias más importantes sobre el estado de Chiapas y Oaxaca por supuesto también hacia parte sur del estado de Veracruz y el canal de baja presión extendido en el interior también estará favoreciendo lluvias todavía sobre partes del estado de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y en menor intensidad algunas lluvias también hacia el estado de Jalisco, Colima y Michoacán para que usted lo tome en cuenta hacia el centro de territorio nacional baja un poquito la probabilidad de lluvia hay que ver ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción norte de nuestro país en Hermosillo esperamos cielos parcialmente nublados máxima de 38 grados centígrados Tijuana con 27 Culiacán todavía con tormentas máxima de 37 grados Chihuahua 32, Saltillo con 32 Zacatecas 25 baja probabilidad de lluvia Ciudad Victoria con 40 hay que mantenerse muy bien hidratado y en San Luis Potosí esperamos una máxima de 30 grados centígrados veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción media Querétaro baja la probabilidad de lluvia como podemos ver máxima de 29 Pachuca 23 24 en Toluca Cuernavaca todavía hay probabilidad de lluvia para las próximas horas con 28 grados centígrados Tlaxcala igualmente lluvia igualmente 28 grados Guanajuato igual con cielos mayormente despejados Colima hay probabilidad de tormentas máxima de 34 para Puerto Vallarta una máxima de 33 y en Tepic igualmente continúan las lluvias con máxima de 31 grados centígrados ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción sur y sureste en Veracruz esperamos una máxima de 32 baja la probabilidad de lluvia Acapulco todavía con tormentas máxima de 33 grados Oaxaca con 30 en Tuxla Gutiérrez 32 Campeche, Mérida y Echetumal también hay probabilidad de tormentas para que usted lo tome en cuenta temperaturas por encima de los 35 grados hay que mantenerse muy bien hidratado y con esta información nos vamos a un corte comercial y regresamos con más con Yuri La Sierra La última y nos vamos detienen a seis personas por el asalto a la tienda departamental esta madrugada en la Ciudad de México se robaron de todo menos los libros cuatro de ellos contaban con antecedentes penales y entre los detenidos se encuentran varios menores de edad yo les cuento que HBO sufrió un ciberataque los hackearon y pues se filtró información de los guiones de Game of Thrones y de otras series y de otras series también hicieron ya un recuento de como la canción de los perritos a Donald Trump de los tres que me quedaban solo me quedan dos Ryan Priebus duró 189 días Sean Spicer 183 Mike Duke 86 Michael Flynn 23 y a Tony Scaramucci solo 10 y unos dicen que cero porque ni siquiera había empezado pues es que está terrible ¿no? el tema de el entran sal no ha cumplido ni seis meses en los deportes rápido Jonathan Vegas gana ayer el PJ en el Abierto de Canadá y se lo brinda a su país en este momento tan complicado para Venezuela y dice que eso es que gobierna no lo representan pues lo dice todo mundo menos el que los gobierna ¿no? gracias pero ya no alcanzamos adiós adiós nos vemos mañana a las 12 en el 3 y lo logramos es consecutivo Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión